¿Cuál es nuestro camino? ¿Cuál es la orientación de nuestro gobierno? Pues el de la cuarta transformación. No regresar al México de corrupción, de privilegios, no regresar al neoliberalismo y seguir construyendo derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho a la educación. Todo joven tiene derecho a estudiar la educación universitaria, si así lo desean. Por eso vamos a hacer la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, además de las universidades del Bienestar Benito Juárez, universidades nacionales para darle opción a las y a los jóvenes de que tengan educación universitaria, gratuita, humanista, científica, desde aquellos sentimientos de la Nación escritos por Morelos hasta ahora. La educación es para todas y para todos, es un derecho, no es un privilegio. Gracias. Gracias.